La Nava La Navidad es para compartir, lo poco que tienes con el que no tiene nada Es darlo todo a cambio de nada, es ayudar a salir de la soledad La Navidad no solo es regalos o en la mesa un exquisito pan Es dar un abrazo a tu hermano, es perdonar y comenzar A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vino en la noche buena a regalarnos amor A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vino en la noche buena a regalarnos amor, amor La vida no tiene sentido si no regalas amor La Navidad es para ablandar, tu corazón duro para los demás Es regalar cariño y ternura a los que viven bajo las estrellas la luna Es tan poco pero lo bueno y no lo malo de lo que te sobra Al pobre Dios nunca abandona, en la Navidad hay que comenzar A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vino en la noche buena a regalarnos amor, amor A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vino en la noche buena a regalarnos amor, amor Jesús vino en la noche buena a regalarnos amor La Navidad es para encontrar, esa paz que se siente en el alma Y no lo poco que te dura, cuando te llenas de lo material Es la sonrisa tierna de un, que solo te pide un poco de cariño Si haces feliz a los demás, entonces es la Navidad A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vive en la noche buena, a regalarnos amor A regalar amor, amor, a regalar amor, amor Jesús vive en la noche buena, a regalarnos amor, amor Música 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 Saltando, brincando, bailemos para el niño Jesús Saltando, brincando, bailemos para el niño Jesús Chocolates con buñuelos, cantando villancicos Chocolates con buñuelos, cantando villancicos Ajay, ajay, llegó Navidad, traenos niñito, pasa la humanidad Ajay, ajay, llegó Navidad, traenos niñito, pasa la humanidad 10 caminos ¿Dónde están los chocolates? Prega los cielos Chocolates con buñuelos, cantando villancicos Tocos pa' pinquis pa' tu susu, alante tu intispa Ovejas, huan, 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 suma tus siriscas Ovejas, huan, 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 suma tus siriscas Ajay, ajay, llegó Navidad, traenos niñito, pasa la humanidad Ajay, 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 llegó Navidad, traenos niñito, pasa la humanidad Allí, echay, ajay, ajay, JA nay, ajay, ajay, cha, pasa la humanidad Saltando, brincando, bailemos para el niño Jesús Saltando, brincando, bailemos para el niño Jesús Chocolates con buñuelos, cantando villancicos Chocolates con buñuelos, cantando villancicos Ajay, ajay, llegó Navidad Trae los niñitos, pasa la humanidad Ajay, ajay, llegó Navidad Trae los niñitos, pasa la humanidad Las ovejitas Ajay, ajay, llegó Navidad Trae los niñitos, pasa la humanidad Ajay, ajay, llegó Navidad Trae los niñitos, pasa la humanidad Trae los niñitos, pasa la humanidad Que viva esa Navidad El corazón abierto Esa, a la onda del que se creen Vamos, que la Navidad sea para todos Y no solo para los padres Gracias La Navidad no es solo regalos La Navidad no es solo regalos La Navidad si es amor entre hermanos Amor entre hermanos La Navidad si es amor entre hermanos Amor entre hermanos En las calles En las calles y en las plazas En las calles y en las plazas Yo sé que vives Jesús En cárceles y hospitales Te esperan mi Jesús Traendo en la noche buena Perdón, bendición Traendo en la noche buena Perdón, bendición Perdón, bendición Perdón, bendición Querido niño No es justo, no está bien Que hagan privilegiados No es justo, no está bien Que hagan privilegiados Cuando en las calles se ven Niños abandonados Hombres desamparados Cuando en las calles se ven Cuando en las calles se ven Niños abandonados Hombres desamparados En las calles y en las plazas Yo sé que vives Jesús En cárceles y hospitales En cárceles y hospitales Te esperan mi Jesús Traendo en la noche buena Tu perdón, bendición Traendo en la noche buena Tu perdón, bendición Tu perdón, bendición Tu perdón, bendición Que vivas la Navidad Con el corazón abierto El corazón abierto Tu perdón, bendición En la noche buena Tu perdón, bendición En las calles y en las plazas yo sé que vives Jesús En cárceles y hospitales te esperan mi Jesús Traendo en la noche buena tu perdón, tu bendición En las calles y en las plazas yo sé que vives Jesús En cárceles y hospitales te esperan mi Jesús Traendo en la noche buena tu perdón, tu bendición Traendo en la noche buena tu perdón, tu bendición